Muy buenas a todos. Vamos con el último vídeo del día. Hoy no haré carta de ajuste porque, bueno, tengo unos compromisos a última hora del domingo, pero bueno, os voy a dejar este vídeo que de todas formas es el tercero del día y que creo que es muy interesante. Además, todo lo que ha sucedido el fin de semana ya está contado. Bueno, faltan estas últimas horas que si pasa algo reseñable lo contaremos mañana por la mañana, pero creo sinceramente que este vídeo es más interesante. Recordaros que tenéis el análisis del Bayern de Múnich-Real Madrid con Miguel Gutiérrez. Tremenda charla la que hemos tenido contando todas las interioridades sobre ese clásico europeo que se va a jugar y como el Bayern no está tan mal y nos quieren hacer el lío con los lesionados y demás. Está muy bien hablar con Miguel porque te cuenta todas las interioridades de lo que se cuece de verdad y no nos cuenta la prensa. También pasamos por encima de la eliminatoria de su equipo, del cual es socio el Borussia Dortmund contra el PSG. No os perdáis ese vídeo. Y ahora vamos con algo muy importante. Hemos visto estos días que Florentino Pérez no estaba en Madrid, estaba en Estados Unidos y yo he andado detrás de la pista, detrás de la pista, porque hay bastante secretismo con el tema y bueno, aunque no puedo llegar a ciertos sitios, a todo, pero bueno, sí tengo confirmación de algunas cosas y os la voy a contar. Y ya os digo que es muy interesante. Florentino siempre, siempre pensando en el futuro y en el Real Madrid y en la Superliga. Y en la Superliga. Y os digo ya una cosa de antemano. La Superliga va a ir adelante. Sí o sí. Porque es empeño personal del presidente. Vamos a hablar de todo esto, del nuevo patrocinador, que no se ha hablado mucho tampoco. Os voy a comentar en qué consiste. Aunque, repito, hay muchos secretismos sobre estas cosas. Números, cifras y demás. Pero bueno, poquito a poco nos vamos enterando. Hoy el presidente ya estaba en el baloncesto por la mañana. Fue un viaje express de 48 horas al continente americano y por eso he podido enterarme mejor. Bueno, pues vamos primero con este acuerdo de patrocinio con la empresa Ouro que vimos firmar a Emilio Butragueño estos días. Porque bueno, el presidente no estaba. Ya os digo, ha sido un viaje relámpago. Relámpago a Estados Unidos. Después hablaremos de eso. Y que lo veíamos, pues eso, que lo firmaba Emilio Butragueño. Porque el presidente no estaba. Ouro es una compañía tecnológica que ofrece servicios financieros en ciertos países. Sobre todo en Estados Unidos, México, Brasil, Portugal, Francia y Emiratos Árabes Unidos. Repito, es una compañía tecnológica que además lleva servicios financieros. ¿Qué se busca aquí? Bueno, Ouro, por parte de Ouro, evidentemente, publicidad. Cualquier convenio de patrocinio con el Real Madrid a día de hoy es un exponente tremendo. Y mucho más que lo va a ser en el futuro. Ahora mismo el tema del estadio es muy llamativo. Es un imán para cualquier tipo de publicidad y demás. El marcador 360, la publicidad estática de siempre. Todo el tema audiovisual en redes sociales. Salir un momento en cualquier sitio. Tu logotipo, tu imagen. Al lado de la del Real Madrid, es un exponente incalculable. Y lo que buscan, por su parte, es esto. Para el Real Madrid, aparte de cobrar un dinero, evidentemente, por ese patrocinio, dinero que no ha salido a la luz, el Real Madrid y esta empresa Ouro van a poner en marcha diferentes asuntos. Se va a crear un programa de fidelización y captación de tarjetas de crédito y de débito para madridistas en estos países. Porque, repito, que esta empresa, aparte de la tecnología, también trabaja con productos financieros. Se dedican también al tema de cambio, multidivisa y demás. Y, bueno, el Madrid, por lo que he podido saber, pues no me cuentan todas las interioridades, ni mucho menos, patrocinará estas tarjetas. Evidentemente, se llevará una comisión por eso. Me imagino, claro. Entonces, pues estas tarjetas irán, pues la típica tarjeta de débito de crédito, con el escudo del Real Madrid. Ya se hizo, yo la tuve al principio de los mediados, los 2000, por ahí. Quiero recordar, yo ya tuve alguna aquí en España si hiciera eso. Bueno, pues nada, cualquier madridista de estos países, pues su tarjetita con el escudo del Madrid, repito, una tarjeta normal y corriente. ¿Qué pasa? Que estando unido a la imagen del Real Madrid, esta empresa Ouro hará diferentes contratos de estas tarjetas con quien quiera hacerla. Y, bueno, pues el Madrid ahí me imagino que llevará una pequeña comisión. Una pequeña que por muchas tarjetas es una gran comisión, ¿no? Aparte del dinero que paga esta empresa por la publicidad y promoción. No, repito, no han trascendido las cifras de momento. Es muy difícil que te digan eso, ni de coña, vamos. Y más en estas empresas, es una empresa estadounidense, que pues posiblemente parte de su capital cotiza en bolsa y tenga inversiones y demás. Y esto, pues primero serán a su consejo de administración y sus socios, no, antes de que trascienda nada. Bien, Estados Unidos, ¿por qué no ha estado aquí el presidente? El presidente, pues lo hemos visto en el American Airlines Center, viendo a Doncic, estaba allí en Dallas, en Texas, y sorprendió mucho, ¿no? Dice yo, pero que ha ido ahí a ver a Doncic y tal. Bueno, ha habido a ver a Doncic, entre otras cosas. Lo que realmente ha estado haciendo allí Florentino, os cuento, es con el tema de los inversores, sobre todo uno de ellos, Anais Lagrari. Anais Lagrari, que, por cierto, por cierto, curiosidad, hoy se presenta que hay elecciones en el Real Madrid a socios compromisarios y se presenta, Anais se presenta. Anais, aparte, es cofundador de la empresa A22 Sports, la que gestiona todo el tema de la Superliga. Lo dijo, además, él mismo, no hace mucho tiempo, en una entrevista, es socio fundador de la empresa. Anais es una persona muy importante dentro de la empresa K-Capital Partners. Como me decían hoy, porque yo decía, bueno, no es el CEO, pero qué es. Y me decían, después del presidente lo es todo. Lo es todo. Es un hombre con muchísimo éxito en todo este tema de las empresas de servicio de inversión. Participó también ayudando al Real Madrid con el tema de Seas Street. Y, bueno, es una persona en la que confía el presidente. Es un profesional top en esta área. Y lo que Florentino estuvo haciendo en Estados Unidos, después lo vimos en un partido también de la MLS, allí en Texas, estuvo en el partido entre el Austin y los Ángeles Galaxy, también, pues lo que estuvo haciendo es hablar con este tipo de inversores impulsados por Anais Lagrari. Y esta inversión, aunque es cierto, ahora hablaremos de lo que os he comentado estos días y que le comentaba el otro día en el canal de Guijarro, el movimiento que Florentino está haciendo para que los socios se conviertan en accionistas del club, está sopesando todo eso. Vamos a ver el soporte que le da, pero ahora hablamos de eso. Más allá de eso, con Anais en Dallas lo que estuvieron haciendo es hablar de todo este tema de la Superliga. Sabéis que la Superliga, de entrada, ya había dicho que iba a contar con capital europeo y americano, no árabe, no árabe. Y contaban con 5.000 millones de euros por año, garantizados ya 15.000 millones de entrada para los tres primeros años. Más patrocinios. Los patrocinios no han hablado. Estaban hablando de dinero con tanta disonante que había gente en Europa y en Estados Unidos dispuesta a poner ese dinero. Pues de eso, principalmente, aparte de otras cosas, pero principalmente es a lo que fue Florentino a Estados Unidos. Hablar con gente de este entorno que va a invertir el dinero en la Superliga. Están decididos a llevar la Superliga adelante. Va a haber noticias. No tardará mucho en haber noticias sobre esto. Pero Florentino no para. Y cuando dice que va a hacer una cosa, la hace. Y va para adelante. Y además, con el soporte ahora del dictamen del Tribunal de la Unión Europea, donde da vía libre a la Superliga, se puede hacer totalmente al margen del monopolio de la UEFA o de la FIFA o de quien sea, estamos a la espera, evidentemente, de la sentencia del Tribunal 17 de lo Mercantil de Madrid, pero que teniendo esa resolución del Tribunal Europeo va a ir en esa línea seguro. Y Florentino, como siempre es un visionario, va siempre un paso por delante de los demás. De ahí el nerviosismo, de la ECA, que hemos visto estos días reunida en Madrid, precisamente en Madrid, de la Champions, o sea, de la UEFA de Ceferín y demás. Es por esto. Pero Florentino sigue su ritmo y no se deja ni intimidar, ni nadie le va a condicionar su hoja de ruta. Por lo tanto, el viaje de Florentino, básicamente, ha sido por este tema, ¿no? Por estar con Anais Lagrari, por concretar algunas cosas. Ha sido un viaje relámpago porque ya lo llevaban preparado desde aquí. Y, bueno, ha tenido esa presencia en Estados Unidos, que, por cierto, allí el Madrid irá de gira, también se ha tocado todo eso. El mercado americano se va a abrir tremendamente al Real Madrid. Ya lo está, pero va a haber mucha más inversión porque el Madrid, repito, con un estadio nuevo, con el equipo que está haciendo, con la llegada de todas las estrellas que se esperan, Mbappé y demás, todo eso es un imán. Es un auténtico imán. Y el Madrid va por delante de todo esto. Florentino, él solo, con el Madrid, lo que la Liga intenta hacer, o lleva intentando hacer todos estos años, lo hace él solo y le sobra tiempo. En fin, no quisieron acogerse al plan económico que Florentino presentó en contra de CVC. No quisieron, pues ellos se lo pierden. Bien, pues este es el tema, ¿ok? Aparte de esto, como hemos comentado hace un ratito, Anais Lagrari también está ayudando, asesorando al presidente en el tema de este, vamos a ver qué soporte le da Florentino para que los socios se conviertan en accionistas del club. Ya os he comentado esto, ¿no? Es parecido a una sociedad anónima deportiva, pero no es una sociedad anónima deportiva al uso. No, no es eso. Ya lo he dicho. Es muy parecido. Lo que no sé es cuál es esa figura. La están buscando. Está trabajando también Miguel Odriozola, su despacho, Clifford Chang, y están buscando la manera de hacerlo. Muy importante que esas acciones que compren los socios del Real Madrid, la forma de que no pueda salir del club, esas acciones pasarán de padres a hijos, es decir, a nietos, o en todo caso serán revertidas al club. Si las acciones hoy valen seis y el día que te quieras deshacer de ellas valen diez, pues el club te pagará diez. Pero nunca saldrán a inversores externos. No, habrá una cuota, pues dirán, mira, vamos a tener una inversión externa. Pues yo no lo sé, me lo invento, un 25%, un 30%, el otro 70% o 75% quedará en manos del socio del Madrid y eso quiere decir que el dinero que venga de fuera será constantemente los negocios que se hagan en ese 25% o 30%. El resto estará siempre, siempre, siempre en manos de los socios del Madrid. El club siempre será de sus socios. Y entonces están buscando la manera Anais Lagrari está participando en eso también, asesorando, como lo están este despacho de Miguel Odriozola y algunos más. ¿Ok? Entonces, el viaje de Florentino, de todas formas, el viaje de Florentino, en este caso, es más por Superliga, aunque este hombre también esté asesorando en lo otro. Pero es más por el tema de la Superliga. Hay mucho interés en Estados Unidos sin invertir en esa Superliga. y en el Real Madrid, sponsors, van a llegar más, van a llegar más. Entonces, quererle poner puertas al campo, al Madrid no va a haber quien lo pare. No va a haber quien lo pare. Ni la Liga, ni la Federación, ni el CTA, toda esa gente que sigue viviendo en la España cañí de los 70 o de los 80, que todo sigue igual. Olvidaros. Por delante es una apisonadora y el que quiera subirse al carro bien y el que no, pues se lo llevará por delante. Es así de sencillo. No hay más. Es una información que quería contaros porque estoy seguro que no tardará mucho en haber noticias sobre la Superliga y, bueno, pues quiero que estéis enterados. Evidentemente, saldrán muchas más noticias más en profundidad. Lo que yo os doy, yo lo que puedo pulsar, es qué fue hacer el presidente del Madrid allí, cómo y tal. No, pero ya os cuento lo que está sucediendo y la decisión es firme. Todos estos inversores saben, sus estudios económicos le dicen que la Superliga va a ser una competición que va a producir prácticamente el doble que la Champions en poco tiempo. Por eso hay tanto interés en invertir ahí. Estos inversores no invierten sin hacer estudios y sin estar seguros de que va a ser la bomba. Hay clubes, los hay, importantes que quieren entrar en la Superliga. Aparte de los que están dentro, esos ya están, pero hay más. Ahora bien, de momento no quieren hablar, hay que esperar a la sentencia del 17, de lo mercantil de Madrid. Y claro, quien lleva, quien soporta todo esto en lo social, en lo económico y demás es Florentino. Sí, a través de A22 Sports, ahora, porque al principio se anunció muy mal, ya hemos hablado de eso. Pero esos clubes se parapetan detrás de Florentino y de A22 Sports, que es como se tenía que haber hecho desde el principio. Pero bueno, se está haciendo bien ahora. Y esos clubes, cuando haya el soporte económico, cuando todo esté listo, cuando la sentencia del 17 confirme lo del Tribunal Europeo, cuando todo esté en marcha, dirán, ok, ahora es el momento, aquí estoy yo. Y el otro, aquí estoy yo. Yo también, yo también, yo también, yo también. Y a ver qué hacemos, porque como no es un monopolio, esa competición se va a poder llevar adelante. Punto y final. Y yo entiendo que la UEFA va a llegar un momento que va a tener que bajarse del carro y intentar llegar a un acuerdo con la Superliga. Ya os expliqué cuál era la idea que había. No pasa nada porque haya un presidente de la UEFA, la UEFA siga haciendo su labor, haya un presidente representativo, como digo yo, institucional, o otro ceferín, ceferín no va a ser, será otro, que es el que va a los palcos, el que hace la presencia y demás. Muy bien, pero aquí el dinero se lo reparten los clubes y las normas del fútbol la ponen los clubes. Y ahí entra, evidentemente, la cesión de jugadores a la selección de cada uno de su país en partidos amistosos que no valen para nada, tratar de cambiar el fútbol de raíz en todo ese tipo de cosas, no es ir en contra de la Eurocopa ni del Mundial, solo faltaba. Eso tiene que haberlo, pero no partidos de estos trucheros que no hay Dios que se los coma y entendéis lo que os quiero decir, que la fuerza resida, la fuerza del fútbol mundial tiene que residir en los clubes que son los que aportan estadios, afición y jugadores para todo lo demás. Porque la FIFA sin los jugadores de los clubes y los estadios de los clubes y sin la afición no harían nada. Pues esto es lo que hay y Florentino va, va y va y va y se acabó. En fin, esto es lo que ha estado haciendo el presi en Estados Unidos y repito, no creo que tarde mucho en haber noticias sobre esto. Espero que os haya gustado el vídeo, compartidlo, y a, oye, suscribiros al canal que estamos subiendo muchísimo. Muchísimas gracias a todos, de todo corazón. Nos vemos mañana por la mañana. Un abrazo. Y hola, Madrid. Es que no paramos, no paramos. Nos quieren poner trabas, pero va a ser que no.